¿Qué pasó en la clorieta de insurgentes? Gritos, golpes y más. Derivado de diversas denuncias ciudadanas en redes sociales sobre posibles puntos de venta de droga y robos en la clorieta de insurgentes, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementaron recorridos de seguridad en la zona y casi se sale de control al vivir momentos de tensión. Se percataron de varias personas supuestos trans que al parecer intercambiaban artículos con apariencia de narcóticos. Ante la sospecha de la comisión de un delito, procedieron a la revisión y posterior aseguramiento de dos personas. Otros miembros de la comunidad LGBT y algunos transeúntes trataron de impedirlo y realizaron un bloqueo momentáneo en ambos sentidos de la circulación. Personal que acudió a la zona analizó la situación y entabló un diálogo con los manifestantes. Minutos después, una vez aclarada la situación, se retiraron y la vialidad fue liberada. Cabe mencionar que la Dirección General de Asuntos Internos inició la carpeta de investigación administrativa correspondiente y entrevistará a los policías implicados. Además, la Dirección General de Derechos Humanos recabará información de lo acontecido. Dijo con respeto a los derechos de las personas que transitan por la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!